Muy buenas tardes a todos. La verdad es que la organización nos lo ha puesto muy complicado, porque primero nos ha puesto Antonio, que les ha cargado a ustedes de absoluta energía, y va a hacer una prueba, que es dejar de hacer esas clausuras donde solamente hablaba una persona y hacer una clausura donde cinco líderes empresariales, cada una de su sector y cada una dentro, unas son de grandes empresas, otras de más pequeñas, unas de empresas tecnológicas, otras de empresas de servicios, nos van a estar dando un resumen de cómo cogemos todas esas ideas que han venido esta mañana de qué hacemos con esa tecnología y van a intentar aterrizarlos a el día de hoy, a cómo aplicarlas a las empresas. Ustedes, algunos son empresarios, deberían prestar atención para ver si están a la última, aplicando las últimas tecnologías, haciendo que su empresa sea cada vez más eficiente. Y vosotros también, si sois estudiantes, pues os puede venir muy bien para saber, como decía, sois cantera, y como bien decía Antonio, pues qué tipo de empresas y necesidades os vais a encontrar. Así que, sin más preámbulos, voy a empezar esta mesa redonda. La primera cosa que me gustaría preguntaros a todas es, de todas las nuevas tecnologías que hay, de todas esas palabras que estamos todos intentando aprender, ¿cuál creéis, y solo os dejo elegir una, que va a ser la más importante para los negocios? Y también, ¿cómo va a afectar eso a las nuevas compañías? Empezamos con Susana. Susana, ¿tú cuál crees que es esa tecnología más importante? Yo creo que hay muchas, pero si me das a elegir en el sector donde yo estoy trabajando, considero que el Big Data va a ser clave en la gestión del Big Data. ¿Y por qué? Yo creo que cada vez más los ejecutivos toman decisiones basadas en los datos y, sobre todo, cómo utilizamos esos datos para conectar con el consumidor. Y aquí yo creo, cuando se habla de Big Data, voy a dar un par de ejemplos de cómo lo estamos utilizando en Deliveroo, que yo creo que pueden ser muy cercanos y se pueden entender muy bien. Por una parte, para el consumidor. Yo creo que cuando vas al bar de la esquina y ya te conoces y te dices, Susana, lo de siempre, el café de siempre, pues es muy bueno. Pero cuando llegas a una app, también quieres que te conozcan. Y eso es lo que hacemos. A través de los datos, conocemos lo que el cliente ha pedido, la comida que suele consumir. Y no solo eso, a través de lo que ha pedido, pero a través de lo que busca, de cómo busca, podemos predecir lo que le va a gustar. Entonces, ya no solo, como en el mundo cuando vas al café, que te conoce y te da el café, sino que además sabe que te puede gustar el chocolate, que no lo has probado. Y eso abre un amplio abanico de oportunidades de cómo conectar con el consumidor y cómo personalizar nuestra oferta. Y desde el punto de vista de restaurantes, que es el área donde trabajo, es muy curioso, porque podemos saber en cualquier parte de España lo que a la gente le gusta comer. Y podemos saber, por ejemplo, que en Atocha hay una demanda, además a la gente de España le gustan mucho las pizzas sabor barbacoa, que hay una demanda insatisfecha de 8 a 10 de la noche en Atocha. Y podemos ayudar a los restaurantes y decir, oye, en este barrio hay una demanda de pizza barbacoa, no hay, ¿por qué no te ayudamos a crear esta marca o este producto y a poder vender más? Eso es imposible, sin datos. Entonces, cómo la gestión del dato la podemos utilizar para personalizarla, en este caso la oferta, y ayudar a nuestros proveedores, es clave para el éxito de nuestro negocio. Muy bien. Y Elena Herrero. Bueno, yo creo que en principio, y déjame que haga, en vez de coger una, te diga algo en general. Yo creo que el reto es la confluencia, la suma de muchas tecnologías, lo que está dando esta exponencialidad y lo que va a transformar los negocios. No es una sola, y lo vemos en el coche autónomo, lo vemos en la movilidad, lo vemos en cualquiera de los sectores, es la confluencia, es la suma, es la multiplicación lo que te da la exponencialidad. Pero dado que estoy de acuerdo, podemos hablar de Big Data o de IoT, etc., yo hablaré un poquitín de lo que yo creo que es la transformación del mundo 3D, ya sea de cómo diseñamos en 3D, conectamos en 3D, y sobre todo, producimos en 3D. Y quizá lo digo más, porque me afecta un poco por mi libro. Tenemos el centro mundial de innovación más importante a nivel mundial en este país, y por tanto, yo creo que el mundo 3D es algo que realmente pensamos y operamos en 3D. El 2D ha sido, mientras tanto, en tecnología. Lo que sí es verdad es que cuando hablamos de 3D, simplemente pensar. Desde luego podemos fabricar, producir piezas que nunca, con complejidad, que nunca se habían pensado hasta ahora. Y solamente quiero daros una aplicación simple. El coche eléctrico, lo que precisa, ya sé, para tener más autonomía, baterías, pero, por ejemplo, lo que precisa es que tenga menos peso. El diseño de esos productos, estamos colaborando, por ejemplo, BMW con el i8, simplemente para fabricar precisamente un coche muchísimo más ligero. Es decir, cuando digo ligero, es dividir por 10. Imaginaros eso en cualquiera de las tecnologías. También te permite el time to market, es decir, traer productos de una manera y transformar, por ejemplo, la cadena de producción. Nosotros, en una de las impresoras que cambiamos el tamaño, de 13 semanas haciendo el tooling a dos semanas. O, por ejemplo, temas de acelerar innovación, de traer productos al mercado que iteran con los clientes, nos dan feedback y los producen. Tiradas cortas. Algo impensable, de una manera rentable, hasta ahora. Y algo fundamental, y estamos en el entorno en que estamos, aquí en el mundo del marketing, es la personalización. Creo que es algo fundamental que nos demandan los clientes cada vez más entender sus necesidades específicas. Por ejemplo, los brackets, las válvulas, los audífonos. Pero, ¿qué decir, por ejemplo, en el mundo del deporte? Una zapatilla específica para tu pie, para la forma en que corres. No solamente es la planta, sino simplemente como corres, donde corres, y corres en Singapur, o corres en Londres. Esa fabricación tan personalizada te lo permite. Y por eso digo que, y quizá es una llamada, pensar que el mundo en 3D es un mundo que necesita gente que piense en 3D, que diseñe productos en 3D. Por eso me parece importante esta llamada y aprovecho tener mucha gente aquí, en este terreno. Perfecto. Pues, la otra. Elena, y ya sé que me vas a decir que todo es importante, pero yo os he pedido que eligierais una sola. Así que, ¿cuál habéis elegido vosotros? Pues, mira, nosotros, desde Facebook estamos apostando muchísimo, yo siempre lo repito en todas mis presentaciones, en lo que es el ámbito de la inteligencia artificial. Es un primero definir un poquito qué es esto de la inteligencia artificial. Y me lo ha dejado muy fácil Antonio, ¿no? Porque habéis visto un poco lo que es desde una forma práctica. Al final, lo que pretende la inteligencia artificial es enseñar a las máquinas a pensar y a tomar decisiones como si fuesen una inteligencia humana. Y esto se hace sin darles ningún tipo de input o ningún tipo de parametrización o regla previa, de manera que lo que hace la máquina es, mediante entrenamiento, aprender y sacar sus propias conclusiones, como lo hemos visto con el tema de las fotos, para después poder predecir cosas y ejecutarlas. Esto es lo que llamamos Machine Learning, que es, como decía Antonio, una disciplina dentro de la inteligencia artificial. Aunque la inteligencia artificial está dando casi sus primeros pasos, esa es la percepción que podemos tener como usuarios de estas tecnologías, realmente no es así. Hay muchas de las cosas que hacemos diariamente que están basadas en aplicaciones de inteligencia artificial. Por ejemplo, el uso del GPS. Nadie lo llama inteligencia artificial y sin embargo lo es. El uso de mensajería instantánea. Pues muchas veces también la traducción o la, digamos, el subtitulado de vídeo. Muchas veces lo vemos de forma automática. cuando te llama tu banco o tu compañía de tarjetas para alertarte de un uso inhabitual, por ejemplo, de tu tarjeta. Todo esto son aplicaciones basadas en componentes de inteligencia artificial que ya forman parte de nuestro día a día y que nos ayudan a navegar la complejidad a la cual nos enfrentamos. Yo creo que desde el punto de vista de las organizaciones, para los que seáis empresarios, también la inteligencia artificial va a ser una tendencia muy disruptiva y también una gran herramienta, sobre todo porque también como comentaba Susana y Antonio ha dicho, nos vamos a mover en un mundo en el que la data va a ser el petróleo que hay que saber capturar y interpretar y la inteligencia artificial nos permite mediante el machine learning interpretar grandes cantidades de datos. Entonces, compañías que, por ejemplo, tengan procesos de scoring de riesgo donde tengan que usar cantidades masivas de datos van a encontrar en la inteligencia artificial una herramienta muy importante. Se está aplicando en medicina igualmente para tomar decisiones más rápidas y precisas sobre diagnósticos en el mundo de la producción para monitorizar un poco la producción en tiempo real y tomar decisiones y también las empresas, esto seguramente muchos de vosotros lo estaréis usando, ya usan chatbots, por ejemplo, que son herramientas que ya sustituyen de alguna manera mediante tecnología a las tareas que podría hacer un agente comercial. Entonces, nosotros desde Facebook ¿cómo lo aplicamos? Pues lo estamos aplicando también de formas muy diversas. Fijaros, os voy a decir una que yo creo que es bastante interesante, es la interpretación de imágenes y vídeo para que las personas con dificultades visuales o invidentes puedan participar activamente en una conversación que ocurra en nuestras plataformas. Es una manera también de que la máquina ayude y está muy conectada con nuestra misión de crear valor social. Y por último, tal es nuestra apuesta que hemos creado un centro de investigación, un lab en París, en Europa. Estamos apostando mucho por Europa como región innovadora en esta tecnología y desde el cual estamos haciendo también colaboraciones con muchas entidades en Europa, por ejemplo, con la Technical University of Munich para montar un centro de investigación en ética de la inteligencia artificial que no deja de ser un aspecto muy importante de la tecnología. Y María, para ti, bueno, yo voy a hacer una mezcla del Big Data y la inteligencia artificial. Lo primero que deciros es que yo no soy ingeniera y me siento muy orgullosa de dirigir una tecnológica, una PYM española, de las cuales, bueno, somos el 95%, yo creo, del tejido empresarial y sobre todo animar mucho a las mujeres que no hay que ser ingeniera, matemática, estadística para liderar una tecnológica. En Gumenalia lo estamos aplicando a la inteligencia artificial y el Big Data, sobre todo ahora en esta fase nueva de lanzamiento para analizar los perfiles de las mujeres, dónde han estudiado, qué edad tienen, dónde navegan, qué perfiles para dotarlas de caminos diferentes en su futuro profesional. Uno de los problemas que tenemos las mujeres es que no sabemos hacia dónde ir y el Big Data y la inteligencia artificial nos va a ayudar a recorrer, a ponernos objetivos y a impulsar esas carreras profesionales para tener las mismas oportunidades. Nuestro proyecto está basado en las cinco Vs, que es el volumen, qué volumen de datos queremos recaudar y qué volumen de presupuesto tenemos. Esto, como todo, es por fases. Empresas como Facebook, como Google, que tenemos, bueno, y que son líderes absolutas en inteligencia artificial, pues tienen indigentes presupuestos, pues en una startup tecnológica como Gumenalia tienes que ir por fases. La segunda sería la velocidad, qué datos tienes, qué volumen de datos tienes y a qué velocidad quieres que vayan, porque también es un coste y es una decisión muy estratégica para la compañía. La tercera es la variedad de todas las áreas de la compañía, por dónde empiezas con ese proyecto de Big Data y de inteligencia artificial, porque tienes que tomar una decisión, hay un presupuesto y un timing, que es lo prioritario. La quinta V es la veracidad del dato. Ahora con las fake news y con todos los datos que recogemos en las redes y los datos que recogemos del consumidor, tenemos que verificar que esos datos son buenos y que nos van a ayudar a tomar decisiones. Y luego el valor, el valor del dato. Vemos que aquí tenemos a grandes compañías que cotizan en bolsa y cotizan en bolsa porque tienen el valor del dato, que es el petróleo del siglo XXI. Y luego es muy, muy importante tener un proyecto de Big Data e inteligencia artificial para poder tomar decisiones. Y luego veremos qué pasa con las compañías que no las toman. Y ya para acabar, a mí me hace mucha gracia, soy un extraterrestre llegar a la Tierra, pensaría que el humano tiene dos cerebros, ¿no? Uno, que es el que tenemos aquí dentro y otro externo que es este, ¿no? Que es el que nos provoca toda la inteligencia artificial y todo el Big Data que no somos capaces de procesar con el que tenemos aquí arriba. Por lo cual, bienvenido el Big Data, la tecnología, la inteligencia artificial que nos haga más grandes e igualitarios a todos. Muy bien, pues Ana, la última pero no menos importante. ¿Tú por qué tecnología te decantarías? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Estoy encantada de compartir este tiempo con vosotras, con todos ustedes y también me gustaría desde aquí felicitar a ESIC por esta iniciativa. Yo creo que la tecnología digital supone sin duda un cambio drástico en la concepción de cualquier negocio y que no hay elección cualquier empresa que se precie tiene que transformarse y si no, el riesgo es muy alto de desaparecer. Me gustaría hablar también como empresaria del sector del marketing y también como mujer de las oportunidades que ofrece la tecnología. En el terreno del marketing destacar quizá aspectos del marketing digital como herramienta que nos acercan y que ya ha avanzado también Elena a los clientes, a los consumidores para llegar, para vender, para definir productos de una manera mucho más eficaz. Yo veo el panorama tecnológico en el que confluyen un montón todas las tecnologías que efectivamente todas son importantes y que están contribuyendo y van a contribuir a que tengamos empresas más globales, más competitivas y más rentables. En el caso del marketing nos ayuda también a conocer mucho más a fondo los gustos, los hábitos y las preferencias de consumo y eso nos hace ser mucho más certeros. En definitiva y volviendo a la inteligencia artificial que nos permite además y eso se está diciendo durante todo el día evitar tareas rutinarias de procesos y que las máquinas ya pueden hacer mucho más rápido que las personas. Pero otro de los grandes retos y que me parece muy importante que tiene la inteligencia artificial es promover la igualdad de género. En octubre les voy a dar un dato el año pasado Amazon tuvo que interrumpir el uso de uno de sus motores de inteligencia artificial que estaba dedicado a buscar candidatos funcionaba muy bien pero tenía un problema no le gustaban las mujeres. Tenemos la responsabilidad de crear una inteligencia artificial sin estereotipos y sin prejuicios y que no discrimine por cuestiones de sexo de raza de religión que sea responsable y transparente por lo tanto se trata de desarrollar una inteligencia respetuosa con los derechos humanos sin prejuicios y en la que podamos confiar. Y por último una reflexión si en este momento creo que el 80% de la programación de algoritmos la están haciendo hombres por lo tanto tenemos un sesgo de género que se ve reflejado en las respuestas que nos dan las máquinas y sinceramente no tengo respuestas no sé cómo veis el resto no sé Rosa si te parece un guante ahí lanzado. Bueno es algo que yo creo que tenemos que discutir en el cóctel precisamente esta mañana hablaban de cómo pues los asistentes virtuales son todos mujeres y tienen todos voz de mujer pero creo que esto es más interesante para el cóctel y con la cantidad de alumnos que tenemos sentados en la sala es muy importante que reflexionemos acerca de cuáles son las nuevas oportunidades que se les ofrecen con estas nuevas tecnologías y con estas nuevas empresas que están dispuestos a aceptar estos perfiles así que vamos a empezar Elena ¿qué te parece? Las nuevas capacidades Sí y nuevos profesionales Bueno yo creo que lo que todos demandamos y cuando reflexionamos o qué perfiles necesitamos para el mundo de hoy y el que viene yo creo que necesitamos gente polifacética quiero decir gente polifacética y además que sea capaz de entender el entorno en el que nos movemos porque estamos cambiando muy rápidamente está en transformación y necesitas entender con poco con datos pero cómo moverte en esa incertidumbre por tanto para mí esa capacidad de adaptación al cambio me parece fundamental saber entender saber escuchar saber hacer preguntas yo creo que un factor fundamental es una capacidad que yo creo que lo han dicho antes no lo ha podido decir mejor Antonio o sea que yo me reitero no podría ni siquiera decirlo mejor pero necesita la gente entender y vamos a necesitar gente que entienda el lenguaje de la tecnología hace tiempo que llevo diciendo que es como el nuevo inglés no es cuestión de que la gente se haga ingeniero programador que si sería conveniente desde el colegio que se aprendiera ese lenguaje pero lo digo en general para entender saberlo como una herramienta como un habilitador porque es la tecnología no por sí misma sino el gran habilitador y transformador de los negocios nos permite crecer buscar nuevos clientes y ser más eficientes necesitamos entender ese lenguaje saberlo manejar con soltura pero luego yo creo que tenemos aparte de las capacidades específicas sector por sector necesitamos esa capacidad de yo lo que llamo yo puente es decir si eres un médico tienes que entender de tecnología si eres un abogado el otro día me lo decía un bufete necesitamos buscando abogados que nos ayuden a ver cómo podemos realmente este contrato si tiene defecto simplemente cómo se ha aplicado la tecnología de protección etcétera etcétera los médicos qué decir por tanto competencias específicas lo que llamamos históricamente las CAR luego yo creo que se necesitan unas competencias importantes que son las transversales que son esa capacidad que nos hace complementarios a las máquinas nos hacen diferentes nos hacen la esencia yo creo que estamos precisamente en el siglo que todo el mundo habla de tecnología yo creo que tenemos que hablar de personas personas de capacidad crítica creativa de empatía de cercanía de realmente entender de connect the dots es decir donde está la innovación donde está la diferencia es precisamente en ese en ese filo entre dos cosas ahí es donde surge la innovación y yo creo que eso es algo que las máquinas no pueden darnos pueden darnos muchas cosas muy repetitivas pero esa capacidad de conexión de cosas diferentes de hacer esas preguntas que la tecnología nos da las respuestas a mí me parece que es algo fundamental y por otra parte yo creo que hay algo que siempre tenemos que hablar y es esa capacidad de tomar iniciativa de proactividad en un entorno incierto a veces se llama esa capacidad de resiliencia que creo que es fundamental en esos entornos inclusivos ser capacidad de trabajar por supuesto en equipo y el último por ser breve como siempre me pides es ser breve algo fundamental y es la ética creo que estamos en un mundo en donde la ética no solamente hay que hablarla hay que practicarla y eso es en cada una de las acciones que hacemos y eso va a ser fundamental y precisamente la gente que está hablando de marcas que está hablando de marketing precisamente las empresas lo que necesitan es gente que nos ayude a trasladar esa cultura esos valores realmente al mercado a los clientes con esas empresas que quieren y tienen un propósito y eso yo creo que es fundamental entonces se buscan ese tipo de perfiles que entienden de tecnología pero son capaces de trasladarlo realmente al negocio Ana ¿tú qué dirías? Pues yo digo creo que nos tenemos que reinventar y además tenemos que hacerlo rápido porque están cambiando los conceptos los conceptos de tiempo y espacio y en este sentido creo que las empresas están empezando a aceptar que deben digitalizarse para responder a un nuevo marco en esta economía mundial en el que por cierto la mujer cumple un papel esencial en la empresa y a la que es necesario dar el valor que merece y prestigiar nos queremos transformar adoptando tecnologías pero también transformarnos teniendo en cuenta como decía Elena el perfil humano aceptando la diversidad y la igualdad de oportunidades otra vez pensando también por supuesto en la mujer y en este sentido quizá me gustaría llamar también la atención a todas las empresas para ese cambio cultural que necesitamos todas para incorporar más talento femenino liderando liderando compañías sobre todo por lo que supone por todos los datos que conocemos en cuanto a lo que aportamos de creatividad y de rentabilidad la semana pasada precisamente se publicaba un estudio de la OIT la Organización Internacional del Trabajo hizo público una muestra que se habían hecho a más de 13.000 empresas en 70 países y en ese estudio el 57% de las empresas que habían hecho iniciativas a favor de la diversidad de género decían que había contribuido a mejorar su rendimiento empresarial y casi tres cuartas partes de este 57% además declararon que su beneficio había subido entre un 5 y un 20% este estudio además apunta que la diversidad de género contribuye de igual manera a atraer y retener profesionales con talento más del 50% manifestaron que hay mejoras en materia de creatividad de innovación y apertura en fin casi un 40% reconoció que esa inclusión le ha permitido evaluar de una manera mucho más eficaz la opinión de sus clientes así que además deberíamos de tener en cuenta quizá la entrada en el mercado laboral de los jóvenes de la llamada generación Z los nacidos en el 2000 ellos han nacido digitales están acostumbrados a las nuevas tecnologías se adaptan mejor también a los cambios tecnológicos y es una competencia que también está muy bien valorada en esta revolución tecnológica en definitiva las empresas yo creo que para sobrevivir en el mercado actual debemos tener la habilidad de intuir los cambios que están por llegar desde luego de dar el salto quien no lo haya hecho a la digitalización y de contar con equipos suficientemente preparados no solo desde un punto de vista tecnológico sino también personal María yo creo que tú le querías dar la vuelta a la pregunta bueno la pregunta era que tenemos que hacer los profesionales para adaptarnos a lo que viene y yo creo que es al revés que tenemos que hacer las empresas para captar al mejor talento porque va a haber tortas ya lo hay entonces para empezar yo creo que hay que tener un plan y buscar aquellas cosas que atraigan a los profesionales aquí hay muchísimos estudiantes de SIC que vais a vivir 200 años es lo que dicen los gurús con lo cual las empresas nos tenemos que adaptar a trabajar con niños como el que hemos visto hoy de 10, 11 añitos que van a trabajar y nos van a decir a un CEO de 50 y 60 años que tenemos que hacer hasta en mi consejo de administración que trabaja y está Juanjo Azcárate que ya tiene una edad y una experiencia y una seniority que nos ayuda a ver el perfil senior con lo cual los directores de recursos humanos ya se ha generado una posición que se llama la diversidad generacional porque ahí son actitudes habilidades responsabilidades formas de todo de vivir de necesidades que nos vamos a tener que amoldar la educación es fundamental no hemos adaptado la universidad pública en este país es SIC por supuesto estando ya aquí como no lo voy a decir está súper adaptada pero hay muchísima gente estudiando en la educación pública cómo vamos a transformar a esta educación las empresas cuando llegan estas personas que no están preparadas para el trabajo del futuro y luego cómo tenemos que tener este plan en muchísimos sectores podríamos hablar de las VTCs tan de moda de Facebook de Google etcétera etcétera pero mira los abogados ya hay una macrocomputadora que en 24 horas ha estudiado la carrera de derecho respondiendo de manera perfecta qué tienen que hacer los abogados los bufetes para transformar su conocimiento y llevar esta computadora y esta inteligencia artificial por donde quieran los albañiles yo ya he visto construir un muro de ladrillo con su cementito el robotito poniéndole tin 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 cómo tienen que formar estas empresas de reformas que en España hay muchísimo sector de la construcción a sus albañiles imaginaros a contarles sobre la inteligencia artificial cómo tienen que construir las casas las pinturas y hay unas máquinas de pintura espectacular las limpiadoras esto es un problema enorme porque son mayoría mujeres y hay muchas familias que dependen de ellas la atención al cliente ayer cuando llegamos a SIC que nos hicieron una cena maravillosa los que nos atendían eran robots tenías que meter tu código QR y había una chica una persona que si se te había olvidado tu QR como me pasó a mí te cogía el nombre a mano pero ya son robots los financieros la contabilidad va a transformarse completamente ¿qué tenemos que hacer las compañías para estos contables adaptarlos a que la inteligencia artificial va a hacer absolutamente todo y el Big Data pero ellos van a tener que validar esa información e interpretarla y luego pues somos empresas y la empresa está formada por personas y por humanos y mi gran pregunta siempre es ¿qué mundo queremos construir? ¿qué profesionales queremos ser? porque al final esto lo estamos haciendo todos los que estamos aquí y sobre todo tenéis mucha responsabilidad los que venís y los que estáis estudiando ahora las carreras muy bien y por último Elena bueno déjame que te conteste muy rápido porque yo creo que se han tocado ya muchos temas tampoco vamos a abundar en la importancia de las tecnologías que puedas contribuir pues mira yo te digo realmente yo tengo la suerte de trabajar en una compañía que es la única compañía cotizada dirigida por un millenial ¿vale? entonces verdaderamente esto tiene una influencia enorme en la cultura de la compañía o sea casi prefiero hablar más no tanto de los perfiles que se requieren como de qué tipo de cultura de compañía va a ser capaz de abrazar a estos nuevos perfiles que ya tenemos aquí empujando porque tú vete a decirle a Antonio que no puede trabajar desde casa por ejemplo pues probablemente se irá a la competencia si sí que dejan que lo haga ¿no? entonces lo que hay que generar muchas veces hablamos de la innovación creo que hay que generar una cultura de innovación más que ser una empresa innovadora que por supuesto crear una cultura una cultura de innovación y una cultura de innovación implica una transformación absolutamente crítica en la manera en la que la empresa se organiza internamente y en la manera en la que la empresa vive su misión y sus valores es algo que va a ser esencial y el ser capaz de transmitir a estas nuevas generaciones que tenemos una misión muy clara apoyada en unos valores muy claros y que la estructura jerárquica y un poco estricta que se ha venido conociendo hasta ahora ya no es el new normal sino que lo que vamos a es a buscar estructuras mucho más flexibles mucho más planas donde se fluya esa innovación donde la gente puede ser auténtica que yo creo que es lo que al final esta gente nos pide va a ser clave esta nueva generación de millennials que vienen marcando la diferencia y que además van a liderar la transformación tecnológica queramos o no tienen otra forma de entender el mundo tienen una forma de trabajar muy abierta están motivados por nuevas experiencias necesitan colaborar con otras personas en ecosistemas que no siempre están directamente ligados a las estructuras a los organigamas tradicionales y estas capacidades de trabajar de esta manera que son las que van a marcar desde luego la diferencia en la nueva revolución tecnológica tienen que ser facilitadas por las compañías el liderazgo es un tema fundamental yo creo que vamos a hablar también ahora de esto y desde luego la formación creo que lo apuntaba Elena o María yo creo que debemos comprometernos desde las instituciones desde las organizaciones a que personas que a lo mejor no están tan ligadas al mundo de la digitalización algunos colectivos generaciones puedan también pues acceder a este tipo de competencias o de formación o conocimientos y os puedo dar un ejemplo nosotros en Facebook anunciamos hace como bueno unos cuantos meses a finales del año pasado nuestro compromiso con la formación en Europa hemos abierto tres centros en Europa uno de ellos está aquí en Madrid con el compromiso de formar 80.000 personas en lo que son capacidades ligadas a la digitalización vamos básicamente en dos líneas una es todo lo que tiene que ver con la economía digital y está más ligada a lo que es el emprendimiento la PYME los emprendedores y otra lo que es sociedad digital muy ligada a la educación y la seguridad online estamos desarrollando 40 programas de formación y nuestro compromiso desde nuestro hub que se llama Zona from Facebook es absolutamente claro y sólido con ayudar a la sociedad a que de estos pasos porque siempre hablamos de gente como Antonio pero no podemos olvidar que hay muchas personas que no pueden quedarse fuera de esto así que os animo a todos a que penséis un poco en todos estos conceptos que es lo que nos van a garantizar el éxito y la supervivencia en los próximos años yo creo que y no estaba preparado pero nos ha venido muy bien porque primero hemos empezado a hablar de cuáles son esos perfiles que vamos a ser capaces de atraer hemos acabado hablando de qué tipo de empresa y de qué tipo de cultura y ahora quizá toca decir y el liderazgo ¿qué? ¿podemos seguir siendo los mismos jefes del ordeno y mando o tenemos que cambiar de forma? Así que Susana ¿por qué no nos das que la anterior no te pregunte te ha tocado empezar? No, está bien yo creo que el liderazgo al final tiene que estar muy ligado a los valores de la empresa se habla cada vez más ¿no? de empresas creativas igualdad la inclusión al servicio del cliente y al final si el líder no ejecuta pensando en los valores es muy complicado ¿no? y aquí vemos ejemplos yo creo que el líder si quiere realmente transformar e implementar los valores tiene que pensar así tiene que ser de nada vale decir que quiere ser una empresa con diversidad y luego ¿no? ser la primera persona que no pone planes o ejecuta planes en el departamento de recursos humanos para que esto sea posible por tanto creo que el nuevo líder tiene que estar muy alineado con los valores con los nuevos valores de las empresas que se quieren crear y tiene que ser una persona que esté dispuesta a aprender a aprender constantemente y a saber qué quiere crear y co-crear con su equipo Muy bien Ana ¿tú qué nos dirías de ese liderazgo? ¿qué nuevo liderazgo necesitamos? Pues necesitamos un nuevo modelo de liderazgo que debe imprimir carácter a las empresas y en la nueva economía un liderazgo flexible inclusivo capaz de formar a equipos y gestionar equipos multidisciplinares un liderazgo abierto al cambio respetuoso con las diferencias con visión de futuro transparente dialogante inclusivo un liderazgo capaz de detectar y de atraer talento el talento que necesita la empresa en ese momento y de atraerlo y de retenerlo las organizaciones son cada vez más horizontales y se necesitan diálogos con mayor capacidad de diálogo y de negociación creo de verdad que entramos en una etapa apasionante para todos una etapa en la que también veo muchas oportunidades especialmente para la mujer porque este tipo de liderazgo que demanda la empresa actual la empresa del siglo XXI coincide en un perfil de estilo de liderazgo de las mujeres y que es muy identificable con esta era digital en FEDEP precisamente tenemos como objetivo impulsar este liderazgo femenino somos una organización veterana la más representativa 23.000 mujeres de toda España de diferentes sectores de actividad y de diferentes maneras de pensar pero tenemos ese objetivo común de crecer en nuestras carreras profesionales y elegir y llevamos a cabo a lo largo del año diferentes iniciativas que yo creo que promueven también ese estilo de liderazgo esa visibilidad de la mujer lo hacemos en España lo hacemos en Naciones Unidas pero ese nuevo liderazgo tengo que insistir debe de contar con todos con la mujer también porque si no no sería un liderazgo real si se excluye a la mitad de la población es importante que estemos presentes y lideremos esta revolución tecnológica no pasamos por ejemplo en carreras STEM que son muy necesarias prácticamente no hemos crecido desde el año 2008 y desde el año 90 no hemos pasado el 30% en este momento apenas pasamos del 20% o sea que habría que estimular a todos necesitamos más licenciados en carreras tecnológicas y más mujeres que también se animen a seguir por este camino hay que animar a las niñas también así que bueno aquí tenemos algún ejemplo también y hay en España de mujeres al frente de empresas tecnológicas que lo están haciendo muy bien y bueno quizá para terminar esta reflexión del liderazgo y de ese nuevo liderazgo y de lo que aportan las mujeres y en este momento que acabamos también de terminar dos elecciones en FEDEP hemos promovido y hemos invitado a que se haga un gran pacto de Estado para conseguir esa igualdad real esa igualdad de género y hay un libro que se ha publicado hace poco el autor es Augusto López Claros de la Universidad de Georgetown y ha trabajado en muchos indicadores económicos y sociales pero bueno para abreviar me quedo con el titular y lo comparto con ustedes igualdad para la mujer equivale a prosperidad para todos desigualdad de género significa el desastre de la crisis global Elena Herrero tú nos has descrito hace un momento las principales características de estos nuevos profesionales a los que estamos esperando con los brazos abiertos y ahora esos nuevos profesionales ¿qué líderes esperan? yo creo que lo que necesitamos son líderes que de verdad y parece que es obvio lo que voy a decir es líderes centrados en las personas quiero decir ya sé que no hay un líder sin gente que realmente esté que le acompañe pero muchas veces encontramos líderes que no son líderes sino a veces son gestores que realmente no se preocupan por las personas y ahí estamos hablando de empleados estamos hablando de clientes estamos hablando de los distintos stakeholders porque eso se nota cuando alguien y yo creo que es algo que se demanda en la sociedad de hoy es la coherencia es decir el líder en general yo creo que hoy se demanda una cultura mucho más como lo habéis dicho bien cercana mucho más transversal y cuando digo que se preocupen en las personas por ser complementario a lo que se ha dicho es que busquen cuál es el potencial que tiene la gente de contribución porque la gente quiere contribuir la gente quiere estar en proyectos quiere aportar y el líder lo que tiene que encontrar tiene que encontrar la manera tiene que desarrollar esa cultura en donde la gente pueda dar lo mejor de sí mismo porque entonces la gente se compromete la gente siente como suyo ese proyecto y entonces dan lo mejor de sí mismos y eso es lo que realmente hace a un líder un líder diferente por tanto yo siempre digo que son las C's tiene que tener una visión y esa visión tiene que tener un propósito tiene que saberla comunicar y alinear a ese equipo tiene que crear esa cultura inspirar al equipo ser un role model ser íntegro walk the talk en las valores que llaman los americanos conseguir realmente permear desarrollarles y sentir que ellos avanzan conforme realmente avanza ese proyecto y luego evidentemente hacerlo capaz de que las cosas ocurran porque es verdad que muchas veces se puede teorizar no ocurrir y entonces es esa cultura de permitir que la gente pruebe que arriesgue algo tan importante en nuestro país permitir ese el fallo es donde aprendes no es el fallo es haberlo intentado y bueno ver que se puede hacer de otra manera esos líderes son los líderes que necesitamos en el mundo de hoy que nos ayuden a realmente a entender nuevas cosas y que nos atrevamos es el líder que tenga otra C coraje así que cabeza y corazón creo que esas dos cosas son fundamentales en el líder de hoy muy bien pues ya tenemos la tecnología ya tenemos los colaboradores ya tenemos los líderes lo metemos todos en una coctelera y ahora qué tipo de nuevo negocio sale así que Elena cuéntame cómo salen los negocios en esta nueva época qué amenazas se avecinan para los negocios tradicionales que no cambien bueno yo más que hablar de amenazas siempre me gusta hablar de oportunidades somos de las que le damos la vuelta a la tortilla vamos a ver más las oportunidades que las amenazas yo creo que la digitalización nos va a traer grandes oportunidades de crecimiento básicamente las podemos declinar de mil maneras internacionalización nuevos productos nuevos modelos de negocio lo importante es abrazar esa digitalización yo creo que es lo clave como los negocios me preguntas cómo van a ser pues van a ser negocios que hayan apostado de forma muy contundente y muy sólida por digitalizarse la digitalización o transformación digital que llamamos ahora es algo que es estratégico absolutamente yo creo que está en la agenda de todas las grandes compañías también de las pymes por cierto porque yo creo que ellas quizá ven más la oportunidad detrás de todo este proceso y afecta como hemos estado comentando a todas las estructuras a todos los perfiles a los procesos de negocio y a la postre a la cultura de la compañía que debe facilitarla yo creo que al final las empresas que van a triunfar en este nuevo modelo son las que hayan entendido seis puntos fundamentales y te los cuento muy rápido porque para mí son las claves centrados en el cliente o sea no es la estructura de la compañía la que va a marcar la pauta es el cliente y el conocimiento profundo del mismo lo que tiene que marcar cómo ha de estructurarse la compañía para dar una respuesta a esa demanda por supuesto la experiencia de usuario ya es hoy en día yo creo que todos lo vivimos pensad en Uber pensad en Amazon es casi un factor clave del éxito incluso por encima del precio y de otras y de otras características del producto la experiencia el servicio cómo me atienden cómo me siento único cómo personaliza esta compañía su oferta cómo me hace llegar su impacto su producto su servicio segundo lo hemos hablado capaces de gestionar los datos los datos son el petróleo es la clave hoy en día una compañía que no entienda que tiene que ser data driven lo va a tener muy complicado porque las asunciones que hacemos muchas veces desde nuestro pequeño conocimiento de la complejidad del mundo son equivocadas o al menos no son absolutamente ciertas tenemos que aprender a gestionar la data y de ahí tomar decisiones enlazamos con todo lo que hemos estado hablando anteriormente tecnologías perfiles procesos de negocio que hay que cambiar la analítica de datos es una skill absolutamente clave si vosotros ahora mismo os metéis en Google y buscáis los puestos que estamos buscando nosotros para data scientists en nuestra organización os pueden salir más de 300 entradas en todas las geografías en las que estamos operando o sea verdaderamente es una skill clave y fundamental todo lo que tiene que ver con la omnicanalidad desde que ha aparecido este cacharro en nuestras vidas la omnicanalidad es totalmente digamos holística es decir ya no solamente el móvil la tablet cualquier dispositivo a través del cual el usuario se puede acercar a la marca constituye un touch point que hay que saber gestionar muchos de mis clientes cuando hablo con ellos me dicen ¿me puedes dibujar mi customer journey? y digo no el customer journey es totalmente líquido e impredecible lo que tienes que tener es tecnología que sea capaz de identificar cuáles son esos touch points y estar preparado y abierto para cuando tienes ahí al cliente ofrecerle una información relevante y recoger la información que es relevante para ti a partir de ahí hacer el match y empezar a relacionarte con tus clientes de otra manera hay que ofrecer una experiencia totalmente consistente en omnicanalidad para que el cliente tenga esa verdadera sensación de están pensando en mí y esto se hace con tecnología básicamente y también con personas capaces de gestionar esta tecnología también te diría importante toda la digitalización de los procesos sobre todo de back office delivery por supuesto y todos los procesos internos que han de ser digitalizados de forma radical que nos permitan tener una excelencia en el servicio y te diría también la innovación ya hemos hablado de cultura nuevos modelos de negocio saber ver las oportunidades donde una sinergia tecnológica me está proporcionando una oportunidad de negocio ser capaz de cambiar de rumbo sin correr o sea sin que realmente corramos demasiado riesgos el riesgo hay que siempre controlarlo pero hay que probar hay que testar test and learn test and learn equivocarnos controladamente pero equivocarnos nos ayuda a aprender y el liderazgo como digo para mí es una de las claves fundamentales de estas compañías mirar a las startups o a las grandes compañías tecnológicas tienen un líder que es quien realmente inspira y quien realmente conecta a la compañía para que todo lo que hagan esté de alguna forma abundando en conseguir ese último propósito esa última misión de la compañía saber hacer esto es complejo pero es lo que nos va a dar el éxito en los próximos años entonces la transformación digital es algo muy complicado pero que brinda muchas oportunidades aunque nos dé miedo y que sin duda es obligatoria o sea vamos a dejarlo ahí muy bien pues Susana ¿tú cómo lo ves? Elena ha comentado casi todo yo creo pero yo me quedo con dos puntos de lo que ha dicho Elena yo creo que la oportunidad por lo menos en mi experiencia laboral es sobre todo en entender el consumidor ese consumidor omnicanal ese consumidor que claramente ha sabido adaptar la tecnología mucho más rápido que las empresas y nosotros cada vez tenemos más claro lo que queremos cuando lo queremos y somos capaces de mandar muchas veces ahora en el consumidor manda mucho más que la empresa y yo creo que si ves las empresas que han tenido éxito en estos años son empresas y si llevas las empresas más cotizadas más grandes tienen dos cosas claras tecnología y un super foco en el cliente y vuelvo al caso de ahora en mi experiencia en estos cortos cuatro meses en Deliveroo lo tengo claro aquí tenemos la empresa sabemos que el cliente quiere la comida en lo que quiere cuando quiere y lo quiere en 15 minutos un minuto de espera de ese cliente puede ser como 30 minutos de espera de una persona que tiene mucha hambre y satisfacer esas necesidades y cómo va a cambiar el sector de la comida es otro sector que va a cambiar radicalmente ha empezado en el sector del transporte el sector de la movilidad el sector de cómo consumimos música vídeos y la comida es otro sector que vamos a ver un cambio importantísimo entonces resumiendo yo creo que las oportunidades y sobre todo para las pequeñas empresas es cuando piensen en un cambio que se pongan y lo piensen voy a hacer un cambio para el cliente que digan yo soy el cliente a ver cómo me afecta me gustaría eso o no y esto está fuera de guión pero a veces os oigo y parece como que todo esto solo aplica a las grandes compañías o a las compañías que son que tienen como como clientes pues lo que llamamos el cliente final ¿no? ¿qué pasa con las compañías como la mía como las compañías industriales que no le vendemos el aluminio a un cliente final sino a través de la distribución o a través de otras empresas industriales? ¿quién se atreve a hablar de cómo creéis que van a ser esos esos negocios donde no hablamos con un cliente final no hablamos de millones de clientes pero hablamos de un número finito de clientes? Pues yo creo que esas compañías tienen muchísima responsabilidad al final es lo mismo el mercado B2B y B2C es muy similar de cara al profesional que quiera trabajar en estas compañías viene un tsunami de Estados Unidos que ya son más de 50 millones de personas que se llaman los creativos culturales y especialmente estas compañías que tú estás denominando como a lo mejor las petroleras las de aluminio las constructoras etcétera nosotros queremos trabajar en estas compañías que cuiden el medio ambiente que vuelvo a lo mismo son creativos culturales la multiculturalidad donde respetamos todas las diferencias culturales el respeto y la igualdad a la mujer y a los niños la conciencia social y tener líderes dentro de estas compañías contagiosamente positivos las tecnologías respetuosas que muchas veces también las tenemos que llevar y el modelo Glassdoor donde aquellas compañías son absolutamente transparentes donde podamos trabajar y al final la aplicación de la tecnología es muy similar al resto de los proyectos Muy bien pues ya que estás con la palabra vamos a acabar ahora mismo el panel con una pregunta y es una pregunta un tanto provocadora lo digo para los que están aquí que tomen nota que le he pedido a María que nos haga una fotografía de cómo podría ella averiguar si una de las empresas que ustedes lideran van a quebrar en los próximos cinco años y entonces pues me ha dicho vale yo voy a ser muy concreta voy a dar una serie de detalles concretos ustedes tomen papel y lápiz y se hacen como en el confesionario esa confesión se la hacen ustedes privadas si responden a lo que María dice y les están indicando que tienen una fecha de caducidad o si por el contrario han salido de esa zona de peligro y lo que están es en esta nueva economía de la que llevamos hablando toda esta hora así que María tú terminas bueno tres diferencias startups solo nueve de cada diez cinco años muertas esto es una estadística está publicada en miles de sectores pymes 95% del tejido empresarial quien no tenga hoy un proyecto tecnológico de big data y de inteligencia artificial dentro de cinco años no va a existir porque no va a poder tomar decisiones ir a la velocidad de su competencia tener líderes que de verdad sean exigentes todo lo que habéis dicho que sepan liderar este cambio esta cultura la tecnología etcétera etcétera y que sean humanos con valores y luego para las grandes empresas bueno tienen todos los recursos pero que espabilen porque las startups y las pymes que habamos detrás vamos pisándole los talones muy bien pues muchísimas gracias a todos y espero que esta hora de reflexión que hemos tenido con ustedes les haya permitido resumir lo que ha pasado en este evento del ESIC durante todo el día haya sido capaz de poner en la pintura que nuevas tecnologías que nuevos profesionales que nuevo liderazgo y que nuevos tipos de negocio nos vamos a encontrar en los próximos cinco años muchas gracias y buenas tardes gracias 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 por ver el video.